Si hay algo que me gusta en una setup, aparte de un buen periférico, es una buena iluminación. Y en este caso, para tener una buena iluminación, pues qué mejor que una tira LED. Yo soy Leo y hoy os traigo una review de otra tira LED. Como sabéis, ya tengo una por el canal y ha sido posiblemente uno de los vídeos más exitosos que tengo ahora mismo. Así que vamos con la tira LED de Tekin. Por aquí la tenemos. Y si os parece, sin más dilación, vamos al lío. Lo primero, como siempre, es el unboxing. Por aquí tenemos la caja del producto. Veréis que es un poquito diferente a la que aparece en la tienda al comprarla. Simplemente no tiene color, pero es el mismo producto. Vemos que efectivamente tiene cargador europeo, en este caso para enchufes europeos. Y vamos a abrir la caja. La abrimos por aquí. Y aquí lo tenemos. Una caja muy simple y con el producto directamente ya en su interior a la vista. Entonces, lo primero que tenemos es la tira LED. Como veis, aquí parece que tenemos una bolsa antiestática. Con el contenido que sería la tira LED de 5 metros, que en este caso es la que yo he comprado. Vemos que es la tira LED. Tiene cinta de doble cara para pegarla. Y también el conector para enchufarla después al mando. Muy bien. Lo siguiente tenemos una pequeña guía por aquí. Una guía de usuario. Bastante típica. Que simplemente nos indica cómo conectar. Por aquí tenemos el mando del producto. Vamos a sacarlo de esta bolsa. Y como veis, tiene una pestañita que básicamente evita el contacto de la batería. Para poder utilizarlo, por supuesto, tenemos que sacarla. Y aquí está el mando. Bastante sencillito, muy simple. Pero totalmente funcionando. Después tenemos esta parte de aquí, que sería el micrófono con un botón, un conector para el cargador y un sensor de infrarrojos para el mando. Por supuesto, tenemos que apuntar con el mando hacia este sensor para que funcione correctamente y nos lo reconozca. Y por el otro lado, básicamente, la conexión que se conectaría directamente a la tira LED. Por último, tenemos por aquí el cargador. El cable mide un metro. En la caja también, en la parte inferior, aparece una bolsa con algunos extensores de la tira y también un poco de cinta de doble cara extra, por si lo necesitamos. Bueno, pues pasamos entonces con el montaje. En este caso, básicamente, nos lo vamos a saltar. Simplemente os la voy a mostrar ya montada, que es simplemente despegar la cinta y pegarla a la superficie. Y ahora, como veis, está parpadeando esta luz roja. Esto significa que está en modo emparejamiento. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es empezar a configurarla con la aplicación, que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Nos lo indica el manual, pero yo os voy a mostrar paso por paso cómo se hace esto. Bien, pues básicamente, en nuestro teléfono buscamos la aplicación Smart Life en la Google Play Store o en la Apple Store, según el sistema operativo que utilicemos. Una vez descargada la aplicación, lo que sí es muy importante es crear una cuenta en la propia aplicación y no utilizar uno de los métodos de inicio de sesión, como por ejemplo Google o Apple. Es decir, introduces tu correo, obtienes el código de verificación y te creas la cuenta de forma normal, con tu correo y tu contraseña. La que tú quieras, básicamente. Básicamente, indico que este paso es importante hacerlo de esta forma, ya que después tendremos que configurarlo, por ejemplo, con Alexa o con Google Home y nos pedirá que ingresemos un correo y una contraseña. Por lo tanto, no nos permite iniciar con Google ni con Apple en Alexa. Sí podemos en la propia aplicación, pero para después sincronizarlo con Alexa es bastante complicado. Por lo tanto, yo recomiendo este método de inicio de sesión. Una vez que ya tengamos la cuenta creada, ya nos permite añadir un dispositivo. Pinchamos en añadir dispositivo y básicamente nos aparece una lista con todo lo que la aplicación Smart Life nos permite sincronizar. Veremos un montón de dispositivos, pero básicamente en la pestaña de iluminación que tenemos en la parte izquierda, bajaríamos y seleccionaríamos LED. En este caso sería Tira LED Wi-Fi. Una vez seleccionado, básicamente nos pide que introduzcamos nuestra red de internet y nuestra contraseña de Wi-Fi. En este caso, pues, como veis en la parte inferior aparece mi red y también mi contraseña, aunque está censurada, por supuesto. Una vez introducida la contraseña, básicamente pulsamos el botón siguiente y esto empezará a cargar hasta que detecte correctamente nuestra red. Como veis aparece otra pestaña justo después y nos indica algunos pasos a seguir con algún dispositivo en concreto. Si la luz de vuestro LED está parpadeando, simplemente pulsáis siguiente y ya está, empezará la sincronización y empezará a buscar el dispositivo para después sincronizarlo. Esto tarda alrededor de unos 30 segundos aproximadamente, pero como veis en mi caso lo ha cogido bastante rápido y ya tendríamos todo sincronizado. Y esto directamente nos da acceso a la aplicación para ya poder trastear con todas las opciones. Por ejemplo, poner un color blanco, en este caso cálido o frío. Podemos también bajarle la intensidad del LED, podemos cambiar de color entre cualquier gama de estos RGB que tenemos aquí. Lo mismo, podemos cambiar la intensidad y el contraste justo en la parte inferior. Y también tenemos una parte que son las escenas. Ahora nos centraremos en breve en la de música, pero veréis que si pulsáis cualquiera de las que aparecen aquí, hay un montón que están bastante bien organizadas. También podemos editarlas y poner colores, etc. para crear la que más se adopte a nuestro mood del momento, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es trastear un poquito con ellas, pero especialmente voy a activar la de música y vais a ver un poquito cómo funciona. Ya que es bastante curioso, simplemente el micrófono detecta una canción que tengamos puesta y empieza a generar una animación basándose en la música que el micrófono está captando. Antes de pasar con la música, simplemente me gustaría enseñaros cómo se ve la tira una vez que esté configurada y también cómo se usa con el mando. Y es bastante simple. Aquí lo tenemos y como visteis en el unboxing tenemos un sensor infrarrojo. Simplemente ese sensor tiene que estar a la vista y a la vez que pulsamos con el mando, como veis algunas veces, si no está a la vista le cuesta un poco detectarlo. Pero si lo tenemos, yo lo tengo más o menos por esa zona de allí y como veis, aunque no esté a la vista directamente, también me detecta el mando bastante bien. Por supuesto, esto con la aplicación es totalmente instantáneo, es decir, no necesito que tenga ningún tipo de sensor, sino que simplemente por Wi-Fi. Con el móvil, teniendo la mano, puedo cambiar cualquier tipo de escena. Vamos a centrarnos en este caso, como os decía, la de música, pero vamos a ver un poquito cómo cambiando simplemente el color en la aplicación, automáticamente me modifica el color de la tira en tiempo real. Y ahora sí, después de todo esto, dentro música. Bien, pues ya has terminado de convertir tu casa en una discoteca, ahora vamos con Alexa. Básicamente tenemos que buscar la skill, que se llama también Smart Life. Como veréis, existen varias con este nombre, pero la primera de ellas es la que vamos a utilizar. Le damos a permitir y ahora tenemos que autentificarnos con el usuario y la contraseña que utilizamos para registrarnos en la app de Smart Life. Por esto os decía, básicamente, que es recomendable totalmente utilizar un correo y una contraseña y no autenticarse con Google o con Apple, porque aquí no podemos, es decir, no podríamos hacer la sincronización. Simplemente ponéis vuestro correo y vuestra contraseña y pulsáis en autorizar. Después simplemente damos a autorizar y con esto, básicamente, ya hemos vinculado Alexa con Smart Life y, por lo tanto, esto nos permitirá detectar nuestros dispositivos. Como veis ahora, estaría buscando la tiraled, sobre todo si es la primera vez que hacemos este paso. Una vez que encuentre la tiraled, ya podremos crear las diferentes configuraciones, podemos ponerle rutinas, podemos apagarlo, podemos encenderlo y lo que queramos. Aquí en el próximo clip, simplemente os voy a mostrar cómo yo lo hago con mi Alexa. Alexa, buenas noches. Hablemos ahora entonces del precio del producto. En el momento de la creación de este vídeo, la tiraled cuesta unos 25€. Concretamente ahora la puedes encontrar en una oferta flash por menos de 18€ y, de hecho, es bastante habitual que este vendedor tenga ese precio de 18€ en este producto en concreto. ¿Y entonces, merece la pena este producto a este precio? Pues efectivamente sí que lo merece. No hubiera estado de más que tuviera una aplicación propietaria, como si pasa, por ejemplo, con la tiraled de Gobi y la compatibilidad con la aplicación que trae genérica es aceptable. Por lo tanto, sí, lo puedo recomendar totalmente, además del hecho de que trae un mando, así que puedes comprarla sin miedo, que es un buen producto. Para finalizar, como siempre, recuerda que te dejo un enlace en la descripción por si quieres comprar el producto apoyando este canal, es un enlace de afiliado de Amazon. Y recuerda también darle like y suscribirte si quieres ver más contenido como este todas las semanas. Así que, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete!